Hola mi gente y aquí estoy porque vamos a hacer nuestra mascarilla para blanquear nuestro rostro, para las arrugas, para las líneas de expresión, las manchitas y los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de leche en polvo, no importa qué tipo de leche, una cucharada de arroz y también dos cucharaditas de agua. Miren aquí, esta es la cucharada, de esta voy a coger una de arroz y una de leche que ya la tengo aquí medida y de esta cucharadita pequeña le voy a poner dos de agua y con esta vamos a mezclar. El arroz lo tengo entero pero lo voy a triturar en esta maquinita que tengo aquí, lo trituramos y así podemos hacer nuestro polvo. Y ya ahí está el polvo triturado, ya lo medí, una cucharada y entonces vamos a proceder a ponerlo aquí en esta taza, una de arroz, una cucharada de leche en polvo, no importa la marca de la leche. Entonces ahora le voy a agregar el agua que son dos cucharaditas de agua y así es que vamos entonces a mezclarla muy bien hasta obtener esa mezcla cremosita. Miren ahí cómo vamos y miren cómo está ya bien cremosita, esta es la textura que vamos a necesitar y ya está lista esta mascarilla para ponerla en tu rostro. Te la vas a poner por 20 minutos en toda tu cara y te la va a dejar 20 minutos y luego la va a retirar. Esta mascarilla la puedes usar en la mañana, la puedes usar antes de irte a dormir, entonces te la pone por 20 minutos y luego la retira con agua y la puedes usar tres veces a la semana y creo que los resultados no tardan en esperar. Bien bonita se va a ir poniendo la piel, recuerda que esto es natural, no es una crema que tiene ningún químico, o sea que se va a tomar su tiempo pero sí va a tener resultados si lo hace constantemente. Así que si lo practica, lo practica, lo practica, creo que vas a ver resultados. Así es que es natural y espero que los resultados que busque los pueda obtener. Hay algo que nosotras las damas hacemos, en mi caso particular así soy yo. A veces me canso y paro y por eso no obtengo los resultados pero si quieres persistir y avanzar, creo que sí lo puedes lograr usarla, usarla, usarla hasta por un año porque nosotros cuando usamos cremas, la usamos de por vida o desde que comenzamos a usar estas cremas, antiarrugas, desde que arrancamos con todo lo que es cosmética, no la usamos de dos días y paramos. Continuamos, 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 años se nos termina y volvemos y compramos. Así que esta si tú la aplicas siempre tres veces por semana va a obtener resultados increíbles. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra receta. Bye.